Casi más hoy en 60x60, me acompaña nuestro colaborador analista y experto en estos temas Aldo Castro para analizar en este primer bloque las computadoras de Olga Armida. Vamos a ver los 60 segundos de hoy. Iniciamos. Si usted piensa que la consejería jurídica nomás hace aire, en 60 segundos le presentamos en tres actos una terrorífica historia de la Secretaría del Trabajo. Primer acto, se abre la licitación internacional para equipar con computadoras y software a los nuevos centros de conciliación laboral. Segundo acto, se declara desierta debido a que las empresas concursantes no tenían todo el equipo que se necesitaba, además de que la sospecha de que eran factureras. Tercer acto, se hace una asignación directa a una de las empresas que previamente había sido descalificada, pero le agregan 3.6 millones de pesos a su propuesta original. No cumplían los requisitos de que se estuvo viendo y que había quien se puso y no tenía enviados. Entonces, ¿qué tipo de empresa es esta? Que es mi tema de la encuesta, de la empresa, ya dijiste. ¿Cómo se llamó la obra? Saludos. Mañana con siete minutos. A ver, vámonos más despacio. Muy buenos días, mi estimado Aldo Castro. Buenos días, Jorge. Para abrir el tema, aquí voy a hacer referencia a una frase de... Sorprendido, Aldo. Martín Luterkin, no. Me sorprendí hace poco con estas situaciones y ahorita les voy a ahondar así más profundamente en el tema. Dice Martín Luterkin, la máxima tragedia no es la presión y crueldad de las malas personas, sino el silencio de las personas buenas. Tengo muchos defectos, pero me considero una persona buena. Y precisamente por eso tomé la decisión así muy firme de estar viniendo acá a este programa. Porque... Pero además, Aldo, te voy a decir una cosa. No es por acá decirte, darte por el lado, pero he recibido muchos comentarios de nuestros radioescuchas y de nuestros usuarios en redes sociales que les gusta tu participación porque eres directo, eres franco, no eres una persona tradicional, conocida, que se la pase de radio en radio, de medio en medio, eres prácticamente nuevo, todavía se pone nervioso. Muy nervioso. Se pone nervioso, Aldo, a quien conocemos de hace algún tiempo y sabemos obviamente de su capacidad profesional sobre todo y de su honestidad intelectual, que eso es algo muy complicado de conseguir en estos tiempos. Aldo, te sorprende esta revelación. Vamos a tratar primero de armar un poquito más profundo este tema para explicarte y explicarle a nuestro auditorio que nos escucha a través de la 106.3 y nos ve a través de las plataformas digitales de 60 segundos, paso a paso, este embrollo que, la verdad, la verdad, huele mucho a corrupción. Huele muchísimo a corrupción, mínimo se debe iniciar una investigación. A ver. Hubo una reunión poquitos días antes, bueno, más o menos a media, por ahí del 20 de septiembre. La Secretaría del Trabajo invitó a un desayuno a representantes de medios de comunicación en el que la secretaria, Olga Almiria Grijalba, iba a presentar los avances de la implementación del nuevo sistema de justicia laboral. Básicamente lo que les toca a ellos es la operación de los centros de conciliación laboral y la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje. Eso fue lo que explicó. Cuando estaba ella explicando sobre ese tema, sobre los avances, dijo que habían tenido dificultades con el tema de la proveeduría de las computadoras. Faltaban 10 días, Olga. 13 días para que entrara en vigor, para que se abrieran los centros de conciliación laboral y no había computadoras. Nos pusimos a revisar los detalles de esa licitación que se había declarado desierta y pues no era muy claro. Vamos a ver y a escuchar quienes nos escuchan a través de la radio esta declaración que nos dio personalmente la secretaria del trabajo de la maestra Olga Almiria Grijalba sobre que justo un día antes de ese evento se había declarado desierta la licitación para la proveeduría de computadoras y softwares para los centros de conciliación laboral. Vamos a verla y a escucharla y luego seguimos desmenuzando este tema. Aquí está. Precisamente hemos conseguido el documento porque esto fue el último momento. No cumplían los requisitos. Desde inclusive se refía aquí, perdónenme, la ignorancia, el QR, desde que se estuvo viendo y que había quien se puso y no tenía enviados. Entonces, ¿qué tipo de empresa es esta? Ah, ¿qué tipo de empresa? Ah, ¿qué tipo de empresa? La de la empresa, ya le dijiste. O otros detalles por el estilo. Entonces, en presencia del comité de selección, el del control interno, ahí se declara desierta. ¿Entonces no fue porque no había componentes? No, sí los hay o que están muy escasos. Se tuvo que ser internacional esta convocatoria, ¿sí? Es, al mismo ayer que tuvimos, bueno, pues estuvo la empresa ahí, el mismo gobernador le tocó estar en unos asuntos que no conseguían los motores para no sé qué cosa del agua. El agua, el Guayán, ¿qué me está explicando? Y pues no había, no había y pues ¿cómo los hacen? Eso nos pasó a nosotros. No es lo mismo cuando tienes cuatro o cinco o seis o diez o cien empresas que te lo están dando. Ahora tienes que, pues, el del que te llegue más cerca, más cerca. Aquí lo que quiero es la transparencia con la que se hizo esta licitación. Con todos, y ahí está, ahí están los documentos, ahí lo pueden ver. Desde el momento y quién firmó, todos firmaron en la más absoluta transparencia. Mañana con doce minutos. En la más absoluta transparencia, decía Olga Armida, es que tuvimos un problema aquí con el monitor y Aldo no escuchó, pero básicamente ya lo hubiese escuchado. Básicamente nos dice la maestra, se canceló la licitación porque las dos empresas, era una licitación internacional, las dos empresas que concursaron, este, pues, no cumplían con los requisitos. Entonces, yo le pregunto, ¿qué requisitos? Porque lo que decía el fallo, este, es que números, no, punto número uno, en teoría había escasez de componentes, ¿no? No cumplía con los requisitos. Tenemos ahí, podemos poner la pantalla en pantalla, por favor, para nuestros usuarios de, siento, de las plataformas digitales. Le voy a dar espacio aquí a Aldo para que lo pueda ver. La hoja del fallo, la hoja del fallo, para que, para que podamos ver exactamente, que ahí ya lo sacamos, ¿no? Pero, pero para que podamos ver exactamente, ahí está, no, 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 eso no es. Entonces, bueno, en el fallo, en el fallo de la, de esta, es la otra, por favor, ¿la tienes? En el fallo se dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se desecharon. Son dos empresas, son dos empresas las que habían sido aceptadas, no, 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 tampoco. Son dos empresas las que habían sido aceptadas en, en, en la licitación. Este, una empresa tenía una propuesta de, eh, eh, nueve puntos. Nueve puntos, cachitos millones. Cachitos millones. Y la otra, seis punto nueve. Sí, no llegaba a los siete millones. No llegaba a los siete millones de pesos. Nos dice el Garmina Grijalva, sin que se lo preguntara a Gonzalo, eso es lo más interesante, que las empresas no cumplían con requisitos, o sea, dijo que eran factureras. Ajá. Bueno, eso se lo dije yo, porque en la, en, en su exposición dice, checamos sus QR si no tenían empleados. Sí, sí. La verdad es que sí tenían empleados. Las dos empresas son empresas que se dedican a ese ramo, no son factureras. Las checamos. Entonces, era evidente que lo que iban a hacer, por falta de tiempo, era hacer una asignación directa. Como les gusta mucho en este gobierno, por cierto, les está empezando a gustar, como es toda la 4T, la asignación directa. Las simulaciones. Bueno. Entonces dijimos, ok, ahí la vamos a dejar. Vamos a esperar que se haga la asignación directa y luego vamos a solicitar vía transparencia a quién le hicieron esa asignación y por cuánto y quién es el dueño de esa empresa. Ahora sí, ponme el primer documento que me habías mostrado, por favor, jovenazo. Aquí viene, aquí viene la, la, digamos, la seguidilla de cosas que empezamos a ver raras, ¿no? Aquí está, básicamente, la, la, si se fijan, el 24 de octubre apenas nos dieron la respuesta, ¿no? Se tardaron todo el mes casi para darnos la respuesta. La de hacia abajo. Y hay un detalle muy importante. La persona encargada de transparencia en la Secretaría del Trabajo, no recuerdo el nombre, por ahí viene, este, es especialista en demorar la, el acceso a la información. Es especialista ahí. Es que traen como una consigna algunas de. No, 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 pero ella es la misma, ya tiene tres sexenios. Ah, ok. Ya tiene tres sexenios, este, y es exactamente la misma persona que está encargada de la transparencia. La de hacia abajo. Y es especialista en demorar la, el acceso a la información. Ok, ok, ok. Lo digo por experiencia propia, ¿eh? Ah, bueno, pues ahí está. Mira, ahí está, este, es, es Hermelinda. Hermelinda. Samaniego Moreno. Ella es Hermelinda. Ok, directora general administrativa de la Secretaría del Trabajo. No, Hermelinda es la directora general administrativa, pero hay otra persona encargada de transparencia. Ah, sí, dale abajo, dale abajo, dale abajo, dale abajo, dale abajo, dale abajo, dale abajo. Bueno, entonces, fíjate, esto, esto está muy chistoso, Aldo. Yo le solicité. Yo le solicité. Ajá. Que me dieran el fallo de la adjudicación directa o en su defecto de la licitación. Obviamente no iba a ser una licitación porque ya estaban. Ya estaba adjudicado. A diez días. Y copia del acta constitutivo de la empresa que haya sido adjudicada o para el contrato. Quienes nos están viendo a través de nuestras plataformas digitales, vean nada más la calidad de la copia del acta constitutiva que me enviaron. Es prácticamente ilegible y además es un acta constitutiva testeada, lo cual raya entre lo ilegal y lo inmoral. ¿Por qué? Porque ellos pueden argumentar que son datos personales, que ni siquiera está bien testeada porque se les cuelan los datos personales. Entonces, ¿qué estaban tratando de ocultar respecto a los dueños, a los accionistas de esta empresa MM Distribuciones? A mí me llamó mucho la atención al analizar la información. La primera parte de la licitación donde la declaran ellos desierta, la declaran nula porque no cumplía ninguna de las dos empresas. Curiosamente, el aparente representante legal de la empresa, de la que tenía el mejor precio, no firma el acta donde se está declarando desierta. Vuelven a lanzar la convocatoria, vuelven a lanzar la convocatoria, vuelven a participar incluyendo la persona que aparentemente estuvo inconforme con esa decisión, a tal grado de que no firmó el acta de acuerdos, ¿sí? Este, la vuelven a declarar desierta y no vuelve a firmar, no vuelve a firmar esta persona. Yo me puse a rastrear el nombre del aparente representante legal de la empresa a la que se le hizo la adjudicación directa y que tenía el precio más alto y me doy cuenta con la información que estoy recabando de que sí se dedica a eso, pero es un simple representante, es un simple vendedor de equipo de cómputo. Así es. Y que probablemente esté asignado por terceras personas para estar participando a la casa de licitaciones. Es un vendedor que ha trabajado en otras empresas. En otras empresas, sí. Sí, yo también hice ese rastreo. Entonces, me llama mucho la atención la simulación que están haciendo. Entonces, yo conozco mucho de licitaciones gubernamentales. Mira nada más, Saldo, discúlpeme que te interrumpo. Es una rayada de madres. Ve la calidad de la copia del acta constitutiva. Pero era obvio que no nos íbamos a quedar ahí. Por eso, pues, la calidad del acta constitutiva que están presentando es la misma calidad de la transparencia con la que están haciendo. O sea, es prácticamente ilegible. Algo no querían que averiguáramos sobre el acta constitutiva de esta empresa, MM Distribuciones, que efectivamente, como tú dices, yo chequeé los antecedentes, tienen contratos en el INSS, de proveeduría de computadoras, tienen contratos en CFE, de proveeduría también de los mismos equipos. Y no son equipos nada sofisticados. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Dale más rápido, por favor. Vamos a llegar ya al fallo. Al fallo, que aquí viene lo bonito. Aquí en el fallo, para empezar, aquí me testean el acta constitutiva para que no me dé cuenta quiénes son los dueños de la empresa, pero en el fallo no lo testean, ¿no? Dale, 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 ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está el fallo. Dice, contrato cerrado para la adquisición de equipo de cómputo de tecnologías de la información para el equipamiento del nuevo centro estatal de conciliación laboral en los municipios, bla, 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 bla. Dice, con MM Distribuciones SDRL de CB, en lo sucesivo proveedor, representada por Miguel Ángel Gutiérrez Martínez. Ese era el nombre que trataron de ocultar. Miguel Ángel Gutiérrez Martínez. Si alguien lo conoce, por favor, denos un poquito más de información, porque básicamente la información que existe de él es que es un vendedor. Es un vendedor, no es el dueño. Bueno, sí es el dueño de la empresa. Ahorita lo vamos a ver porque obviamente conseguimos el acta constitutiva en el registro público de comercio, por el amor de Dios. ¿Cómo se les ocurre que un documento público, como es una escritura pública, señoras y señores, la van a estar ocultando? La van a testear. Que alguien les dé un curso de transparencia, por el amor de Dios, Aldo. Y aquí viene, dale un poquito más para abajo, por favor, justo el fallo en el que se habla de la empresa. Ya saben cómo son los contratos, dale. Necesito que te vayas al cuadro del equipo, que ya lo mostramos. Ahí está. Para quienes nos están escuchando a través de la radio, estamos mostrando, pues, las computadoras. El equipo ese que decía la maestra, que primero que eran factureras, ¿no? Y que no tenían empleado. Y luego que, pues, que el equipo estaba muy complicado de conseguir. De conseguirse. Y estuve revisando, Aldo. Todo ese equipo lo venden en el office. Y lo venden en el negocio de aquí atrás también. Son computadoras. Lo venden Saúl Rojo. Saúl Rojo. Exactamente. Saúl Rojo lo venden. Y Saúl Rojo es muy amigo de ellos. Son computadoras Lenovo, mouse, routers, teléfonos. O sea, licencias de Microsoft. Yo tengo licencia de Microsoft. O sea, a la bestia soy súper. Y el costo, 10 millones 549 mil 887 pesos con 58 centavos. 3.6 millones de pesos más. Arriba de lo que. Arriba de lo que esa misma empresa había licitado. Ajá. Y curiosamente son prácticamente 3 millones de pesos. O sea, es el doble de lo que la empresa simuladora, la que estaba llenando el cuadro nada más. Este. Lo adjudicaron al doble de lo que la empresa participó las dos veces anteriores. La otra empresa, la que no firmó nunca. La API, no sé qué. O sea, ¿qué más evidencia quieren, señoras y señores? Aquí hay evidentemente un acto de simulación, por lo menos. De un acto que debe ser investigado. Porque. Y luego el pez, como dicen, por su propia boca mueve. Ajá. La propia maestra, insisto, sin que nadie le preguntara, dijo, estamos batallando con la proveeduría de las computadoras para los centros de justicia, de conciliación laboral. Y aquí tengo, dijo, el fallo de la licitación que con toda transparencia se hizo, en el que lo declaramos desierta porque no cumplían con los requisitos. Entonces, en teoría, lo que yo había leído del fallo era que había como que componentes que les faltaban. Ajá. Ajá. Que por el COVID no había en el mercado disponibles esos componentes. Ya cuando leo los componentes, o sea, se los venden en el Office Depot. O sea, pero aquí es increíble que ellos se dedicaron a echarle a las administraciones anteriores y decir, estuvieron diciendo que no se cumplían, hay prácticamente 50.000 expedientes rezagados en la Junta y todo eso se ha derivado de la corrupción que ha imperado en los centros de justicia laboral en el Estado de Sonora y yo creo que a nivel nacional también. Los juzgados de distrito, los tribunales colegiados están atascados de trabajo precisamente porque nomás les aventaban el bote. Entonces, este, ¿cómo es posible que si ellos ya tenían fechas determinadas para, este, implementar este nuevo sistema de justicia laboral? ¿Por qué carajos no lo hacen con tiempo y se esperan a último, a última hora? O sea, eso me indica a mí, eso me indica a mí, me da la lectura de que todo fue precisamente planeado de tal manera que sucedieran estas cosas. Pero son tan obvios, o sea, y no saben ni simular siquiera. No, porque, porque efectivamente, o sea, yo no sé, yo creo que, a ver, hablando del término de acá, es más fácil arreglar una licitación, se ve menos mal que hacer una asignación directa una semana antes. Exactamente. Y 30% más cara que la propuesta de la misma empresa que tú ya habías descalificado. Y el doble, y el doble de la otra empresa. ¿Cómo es que la empresa, la misma empresa, pasó de ser prácticamente facturera, como nos dijo Olga Armira, a ser la que inmediatamente surgió todos los equipos de computadoras? O sea, y con, y con un sobreprecio de 3.6 millones de pesos. De verdad, señores y señores, esto se está saliendo de control. Esto se está saliendo de control. Y mañana le vamos a presentar otro caso, todavía más evidente, de que las asignaciones directas se están saliendo de control en todas las dependencias del gobierno. Aguas, agua. Las cosas no están ocurriendo correctamente en este asunto. Vamos a ver si podemos hablar con la maestra para que nos explique. Porque definitivamente no puede ser que la misma empresa... Ah, bueno. Vamos a poner otro documento, por favor. Nada más para decirles a los encargados de transparencia en la Secretaría del Trabajo que por más... No. La segunda, sí. Sí. El acta de la Cámara de Comercio. MM Distribuciones, pues obviamente no nos íbamos a quedar con la duda de por qué estaban testeando ese contrato. Esos aparentemente datos confidenciales. Esa criatura, ¿no? Que son datos públicos. Y pues con un simple búsqueda en Internet, en la Cámara de Comercio, encontramos que esta empresa... Daré un poquito por arriba, por favor. Bueno, ahí está, ahí está. Esta empresa fue creada en el 2014 en una notaría y esta fue inscrita en el Registro Público de Comercio a solicitud justo de este personaje, Miguel Ángel Gutiérrez Martínez, MM Distribuciones SDRL. Dale para abajo, por favor. Ahí vienen los accionistas, los funcionarios designados. Los accionistas son más para abajo, por favor. Casi no se ve... Se ve muy pequeño ahí, mi estimado productor. Hay otra persona, una ingeniera, que también es una vendedora, que se llama Virgen... A ver, a ver, a ver, a ver... Dale, dale. Hay un cuadrito más adelante, ¿no? Dale, 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 dale. Madre y un cuadrito, dale, 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 dale. A ver, a ver... Ah, no, no, no. Ah, no, no, es que esa no es. Bueno, era... Ah, esa es otra cosa. Virgen María... Bueno, tenemos ahí problemitas. Es el otro documento. Es el otro documento. Pero esta... Hubo un cambio de hecho recientemente, en el 2021. Ajá. Es una empresa que se había fundado en el 2014, en el 2021, la que poseía la mitad de las acciones, sale de la empresa... queda en el nombre de este personaje, que, como tú bien lo identificaste, es un vendedor de computadoras. Es un vendedor de computadoras, que lo ha hecho en otras empresas, tiene una larga trayectoria vendiendo computadoras a instituciones, a gobiernos, a empresas, pero no es un empresario. Es una persona a la que contratan las empresas para que venda computadoras. Para que venda computadoras, no. Ahí están los accionistas originales. Lo que la Secretaría del Trabajo nos quiso ocultar, fíjense, Virgen Mabel Sánchez Rodríguez, es la que poseía el supuestamente 50% de las acciones, y el representante legal, Miguel Ángel Gutiérrez Martínez, el otro 50%. Ya esta señora ingeniera, porque le dan unas felicitaciones en algunas cosas en internet, ya no forma parte de esta empresa. Este es todo. Un poquito más para abajo. Hay otros nombres por ahí de funcionarios de la empresa, ¿no? Un poquito más para abajo, por favor. Ahí están otros nombres. A ver si a alguien le suenan. Es Carlos Daniel Rivera Álvarez. Carlos Daniel Rivera Álvarez. Carlos Rivera. ¿Me suena? ¿Me suena? José Manuel Francisco Gurrola Ramírez. José Manuel Francisco Gurrola Ramírez. Ellos también. ¿Eh? Es de aquí, es la modelo. Sí, ellos también están en la empresa esta, este, como funcionarios. No sabemos exactamente qué es lo que... Dale un poquito a la derecha, por favor, César. Para ver los cargos. Presidente, secretario y vocal de la empresa. Entonces, pues estamos... Básicamente estamos dando a conocer la información de estas personas porque nos la quisieron ocultar. No más por eso, porque nos la quisieron ocultar. Y pues ni modo, o sea, este... Efectivamente, sí la empresa se dedica a este tipo de actividades. No la crearon de un día para otro para hacerlo. Pero de que hay alguien detrás de ella, por supuesto que hay alguien detrás de ella. Pues yo en lo personal invitaría a la maestra. Quiero quedarme con el lado bueno de la maestra. Yo también. Quiero quedarme con el lado bueno de la maestra. Y voy a lanzar una bomba aquí. A ver. Yo ahora en el mes de mayo andaba haciendo unos trámites en la Unison. Y escuché a unas personas ahí que se estaban quejando. Y así textualmente dijeron, esta pinche viejita está cobrando como secretaria del trabajo y está cobrando un dineral aquí en la uni. Entonces, la rectora de la Unison y la maestra nos deben una explicación a los ciudadanos sonorenses. Yo solicité por medio de otra persona la información de las horas. Y curiosamente la maestra, en teoría, yo no sé si sea cierto, ya tiene tres semestres dando de lunes a viernes unas materias que tienen que ver con la ética y con los valores del derecho y de la profesión de abogado. Entonces, yo le diría que, por favor, sea transparente en este aspecto. Ya tengo incluso hasta copia de los cheques donde está cobrando en la Unison. Tengo los salones donde aparentemente va a ir a clases y esté ahí. Y yo te pido a ti, Jorge, no te pido, te exijo que busques a la rectora y que aclare este punto. No se vale que nos estén simulando y que nos estén viendo la cara a los tonos. Por supuesto que lo vamos a hacer. Y me dio pie a participar y precisamente por eso leí la frase de Martin Luther King al principio, porque dije, ¿cómo es posible que la maestra con una trayectoria aparentemente limpia nos esté viendo la cara a los sonorenses? Entonces, ambas, la rectora y la secretaria del trabajo deben de aclarar esto. Fíjate que, no me vas a creer, Aldo, pero yo siempre parto de lo positivo de las personas para poder, en el periodismo, aunque parezca que siempre ando buscando lo negativo, ¿no? Yo quiero creer, en mi fuero interno, quiero creer que en el tema este de las visitaciones, de las adjudicaciones, en este tema de la Secretaría del Trabajo, alguien se chamarqueó a la maestra. Pudieras. Yo lo quiero creer, de veras, de veras. Yo también lo quiero creer, maestra. Yo la conozco desde hace mucho tiempo, la considero una persona honesta, y además, Aldo, ellos sabían que yo estaba vigilando esa licitación. Ellos lo sabían, que estaba sobre de ella, y sin embargo se aventaron en el movimiento. Entonces, ay Diosito, entonces algo está pasando. Y respecto a lo que dices de la Universidad de Sonora, fíjate que aparentemente, Aldo, tómamelo como una presunción, sí va a dar clases. Aparentemente. Lo cual viola su contrato de trabajo, porque un secretario de Estado debe estar disponible las 24 horas. No puede ser funcionario dos veces. Estoy de acuerdo con eso. O sea, ella puede tener su negocio, incluso puede dar clases en una escuela particular, en una universidad particular, pero no puede dar clases, en teoría, en una escuela pública. No, pues está tributando doblemente. No, tributando doblemente porque le retienen impuestos en ambas partes, sí. Pero el problema aquí es que hay un código de ética que habla sobre la incompatibilidad, y esto lo tiene que revisar la función pública de los horarios, porque un secretario de Estado debe estar disponible las 24 horas. Es correcto, es correcto. Como entiendo que hay otros maestros universitarios que habría que checar, el propio Álvaro Bracamonte, Bracamonte, el propio Aarón Gragedas. Aarón Gragedas sí tiene permiso, sin goce de sueldo. Él sí dejó. Él sí dejó. Él sí hizo las cosas bien. Ven, ven. Bueno. Pero hay dos o tres personas más que sí investigamos y sí están laborando en el gobierno del Estado y están cobrando en la Unison. Qué maravilla. Vamos a seguir investigando. Y la maestra, el grado que ella tiene, su contrato de laborar con la Unison, es maestra de tiempo completo, en uno de los grados más altos de los maestros de tiempo completo, porque hay categorías. O sea, ella debería de estar en su cubículo. Ella debería estar en su cubículo asesorando a los estudiantes, haciendo investigación, y son doce horas que tiene frente a grupo, aparentemente. No, son diez horas. Son diez horas a la semana. Por su nivel, ella puede tener de ocho a doce horas. El resto de las horas debe estar en un cubículo laborando. Y ese horario del cubículo se contrapone con su horario laboral en la Secretaría de Trabajo. Aunque dieran las clases esas. Aunque dieran las clases esas, no está cumpliendo. Algo está irregular ahí. Exactamente. Wow. Bueno, vamos a investigar todavía más este tema. Entonces, ya nos pasamos un poquito del tiempo. Aldo Castro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Como siempre. Y no hay que quedarnos callados. Como siempre, Aldo, siempre nos supera el Aldo. Por eso nos encanta que colabore con nosotros aquí los lunes, y más en este tipo de temas. Y hasta si estás atento mañana, porque mañana se va a poner más interesante. Ah, ok.